¿Qué tal amigos? Les saluda Everx Sánchez una vez más. Muchas gracias por ver este video. Saludos a gente de Colombia, de Argentina, de Brasil, de México, a todos los que me mandan mensajes en España también. Un fuerte saludo. Hoy vamos a hablar del meteorito que cayó en Rusia. Ahora todos estamos como que ¿qué fue eso, no? Vamos a encontrar la definición primero de meteorito y asteroide, porque también vamos a hablar del asteroide que supuestamente ya pasó por la Tierra. Y bueno, asteroide es un cuerpo relativamente pequeño, inactivo y rocoso que orbita alrededor del Sol. Meteorito es el meteoroide que sobrevive a su paso por la atmósfera e impacta contra la superficie de la Tierra. Ahora, ¿qué es un meteoroide? Es una pequeña partícula de un cometa o un asteroide. Ahora, entonces prácticamente un meteorito es un pedacito de un asteroide o de un cometa. No más para que me entiendan. Entonces, veamos estas imágenes. Son como de películas, son como salen las películas. Imagínate lo impactante. Ahora, vean estas imágenes donde las personas ni cuenta y de repente pasa el... ¿Estamos preparados para este tipo de situaciones? Se dice que hay más de mil personas heridas en Rusia por culpa de este meteorito y viendo las imágenes, yo creo que sí. O sea, mira, ratas. ¿Qué pasa si alguien está atrás de esta puerta? No sé de qué es, pero... O cerca de esos ladrillos. Tal vez como yo, yo no lo sabía, pero cada 11 años pasamos un máximo solar. Significa una tormenta solar. Y aunque bien sabemos que el planeta Tierra no está cerca de un agujero negro, sabemos que eventualmente, tarde que temprano, vamos a sufrir un tipo de, no sé, de situación grave para nuestro planeta. La cosa es, ¿estamos preparados? ¿Sabe qué? No estamos preparados. Y no creo que nos podamos preparar para este tipo de situaciones. Mire, ve aquí las imágenes. Ahora, el asteroide como el DA14-2012, 13 kilómetros por segundo, más de 17,000 millas por hora. ¡Suelta! ¿Qué haces contra eso, no? Dicen que cada 40 años un asteroide pasa cerca de la Tierra y que cada 1,200 años un asteroide golpea a la Tierra. Un asteroide, no meteoritos, un asteroide. Ahora, si un meteorito es una parte de un asteroide, imagínense. Se dice que, bueno, esto es el apocalipsis, que ya se veía en la Biblia, que el Papa renunció, que es una señal de Dios. Sea como sea, pues estas imágenes nos impactan y a muchos nos llenan de nervios. Bueno, cada minuto, cada segundo, disfrútalo con tu familia. Pásala bien. Esas son las imágenes. Si puedes compartir este video en tus redes sociales, pues qué buena onda. Y ahí están para que las disfrutes, para que, no sé, ahí tú haces la conclusión. Mi nombre es Eberk Sánchez y nos vemos con los ojos en la próxima. Eberk Sánchez